La raza tiene una cultura mucho más profunda de lo que nos imaginamos, es una esponja que ha absorbido durante años a sus abuelos, a sus padres, sus momentos y tienen un acervo cultural muy fuerte, entonces a mí me molesta mucho cuando no se les da su lugar en ese sentido. Entonces lo acabas de decir, estás en un concierto y ves la reacción porque hay información, hay conocimiento, porque finalmente la música mueve emociones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!